Hola, mi nombre es Quique Ferrari, soy el autor de Todos Nosotros, novela de próxima aparición, y quiero invitarlos a este dispositivo narrativo, a este artefacto que deben llamar a todos nosotros. Todos Nosotros supone una historia de la máquina del tiempo, un grupo de jóvenes apasionados del rock y de la militancia política de izquierdas, que en los 80 en Buenos Aires decide empezar un viaje delirante para modificar el curso del mundo. Pretende esta novela ser un homenaje a autores que me gustan mucho, que han cambiado mi forma de leer y de escribir, como Paco Ignacio Taibo II, como Roberto Bolaños, como Philip Dick, y es una novela coral, un artefacto narrativo armado de múltiples voces en las que los usos de la ficción y la locura y la imaginación y los múltiples relatos construyen uno o varios universos alternos. Bueno, de eso va la novela, va a estar disponible a partir del 1 de julio, y espero que me acompañe el misterio.